hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si guste el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya hemos completado las tres misiones secundarias que faltan por completar las eran las únicas desde ir a buscar medallas y reclutamos a lupina durante esa primera misión y nos fuimos a entregar a circular a punicleta y al cupablo el alcalde de villaverde y la pasamos al alcalde de villasombría tenebrosio y por último le hemos dado el libro de receta legendario a ti nancy cuya caso cuya de que de por casualidad lo he conseguido en el templo lúgubre antes de enfrentarme a rumpel ahora vamos a despertarnos y vamos a la gran puerta a mostrar el cristal de ruby y aquí viene cuarto cristal estelar ahora vamos por el quinto vamos a ver que en donde se encuentra en una isla y es el cristal de zafiro super no y se desprende un aura el mapa ha revelado la situación del cristal estelar volvemos a la casa del profesor gumes por supuesto debemos contarle lo que nos ha escrito la princesa peach ok ahora nos vamos a la casa del profesor gumes y aquí estamos como la princesa peach nos ha dicho que el tesoro en realidad es un espíritu por supuesto lo que has dicho profesor gumes que quieren resucitarlo con la ayuda de los cristales estelares eso me responde con mi descubrimiento y cuál es ese descubrimiento la historia es algo larga pero son contenidos de crucial importancia o si lo han visto se parece al renstein y vosotros los que estáis al otro lado de la pantalla prestad también prestad atención a se refiere a mí y a ustedes a nosotros quienes serán los del otro lado de la pantalla a bueno pues el público nada más no es nada no os preocupéis por trivialidades loco jeje investigando sobre esa fuerza que causaría un terrible desastre descubrí que es responsable de la destrucción de la gran ciudad que existió aquí hace mil años fue en realidad un demonio este fue el demonio que creó los siete cristales estelares y con su poder intentó dominar al mundo según cuenta la tradición ese demonio fue derrotado por cuatro heroicos pero solo pudieron destruir su cuerpo no su espíritu por ello utilizando el poder de los cristales estelares se la derrotó sellaron al espíritu en el palacio tras la puerta los cristales estelares no decían entre el bien y el mal podrían resultar al espíritu del demonio podrían sellarlo de nuevo los cristales estelares harán el bien o el mal dependiendo de quien los posea entonces no sería peligroso reunir los cristales si después de hacerlo alguien los robara podría deshacer al espíritu no sería mejor deshacernos de ellos escondiéndolos arrojándolos eso mismo pensé yo al principio pero las cosas han cambiado parece que el sello que mantienen encerrado al espíritu ha empezado a deshacerse los cristales estelares han podido mantener encerrado al espíritu del demonio pero cuando ha ocurrido este tiempo la fuerza de ellos se desvanece y este año se cumple los mil años además sabemos que hay más gente buscando los cristales estelares pero aunque ellos no hicieran nada al espíritu del demonio lo único que sé de esa isla es que sobre ella se cuenta una terrible historia al parecer sobre ella pesa una maldición y está llena de fantasmas seguro que si preguntáis en el puerto podréis obtener más información dicho y eso nos vemos en el puerto de Villa Viciosa ya estamos en el puerto en donde ya hemos hecho la primera entrada hacia Villa Viciosa el tesoro de corte de espíritu de otras lo del tesoro suena bien pero como te puedes creer una maldición vea pues encontré algo pero no sé qué luego lo averiguo Isla Trópico se trata de un lugar muy peligroso hace poco un barco partió rumbo a la isla de Andesca del Tesoro pero no ha vuelto seguro que ha sido por la maldición del rey de los piratas insensatos bueno Isla Trópico es una isla maldita es mejor que no vayáis allí te lo digo por tu bien Isla Trópico es la isla donde se encuentra el tesoro cortés el rey de los piratas pero el tesoro suena bien pero como te descubres te caerá una maldición trabajé o no estoy cansado de esta vida tiene que haber una forma de volverme muy rico quien sabe el barco que está fundeado en el muelle pertenece al mercader Marco la verdad es que apenas lo utiliza se pasa el día en el bar ah ya ahora aquí está el barco de Marco y nos vemos en el bar de Villa Viciosa ya estamos en el bar aquí está Luigi y su compañero ay ese tipo que está hablando de la calavera ¿te pasa algo? tiene pinta de marinero eh mi nombre me llamo Marco soy el mercader más rico de toda Villa Viciosa el dinero me ha traído la tranquilidad y con ella la felicidad pero a pesar de esa vida sin preocupaciones siento que me falta algo ¿qué es lo que me falta? ¿qué puede ser? una aventura por supuesto aventura ¿dices? aunque la verdad la aventura sea loca un aventurero ha de ser cuerdo eso es hace mucho tiempo oí hablar del tesoro corte del rey de los piratas o la búsqueda de un tesoro una emocionante arriesgada aventura ¿conoces la leyenda sobre el tesoro del rey de los piratas de Isla Trópico? dicen que hace mucho cortes el rey de los piratas escondió un tesoro muchos valientes se han aventurado en su búsqueda pero ninguno ha regresado el fantasma del rey de los piratas protege la isla y ataca a quien se acerca y por culpa de esa leyenda la gente ya no se atreve a Isla Trópico yo creo que ese tesoro existe y quiero comprobarlo aun porque yo soy Marco el rico comerciante que ha recorrido los siete mares ¿cómo? no me digas que estás buscando el tesoro legendario Villaviciosa por supuesto tonterías ¿cómo va a existir un tesoro en esa ciudad tan cochombrosa? no deberías creer de esas historias tan ridículas resulta que no ¿qué dices? ¿tienes el mapa del tesoro? a ver ¿me lo enseñas? vamos enséñamelo ¿eh? ¿no es esa la isla Trópico? oye no pretendas ir a a mi tesoro ¿verdad? no depende ¿cómo? ¿buscas unos cristales llamados cristales estelares? ahora ¿qué lo dices? al parecer el tesoro de Cortés había un cristal con forma de estrella en el tesoro seguro que es una joya de inmenso valor bueno da igual yo lo que quiero es una emocionante y arriesgada aventura así se habla eso es nos ha unido el destino ¿qué te parece si vamos juntos a la isla Trópico? por supuesto el cristal estelar será tuyo y yo me quedaré con el resto del tesoro bueno suena bien ¿cómo? ¿que no tienes un barco para ir a la isla? jajajaja ¿quien te crees que soy? yo pondré el barco siéntate como si estuvieras en uno grande perfecto se arpemos cuanto antes por supuesto yo soy el jefe de expedición y tuve el capitán vámonos dirígemonos al puerto y ahí nos vamos ahora ya somos hay mucha hay una tripulación y hay un sospechoso aquí espero que no empeore bla 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 por cierto nos ha surgido un problemilla pero antes admira mi barco impresionante ¿verdad? se llama el temido y es la joya de mi flota su elegante silueta ante la puesta del sol es de una belleza indestructible además es una nave poco calado muy manioblable marinera su innovador de señor la convierte en uno de los barcos más veloces me desahogo en elogios ante tal maravilla de construcción naval pues sí ¿eh? ¿que cuál es este problema? ah casi lo olvidaba pues resulta que hemos quedado sin timonel al oír que zapamos rumbo a isla trópica yo la lástima que era mejor que había conocido las aguas cercanas de la isla trópica santa llena de peligro no podemos arrupar mientras nos encuentran con destreza conozco a alguien perfecto para el puesto ¿qué dices prometillo? explícate he oído que en alguna parte de Villavis había un veterano sin nombre es bombar tiene mal carácter y un poco cascarrabias su destreza marinera es indiscutible pero hace tiempo que nadie lo ha visto he seguido hay que enrolar a la tripulación a hacer bombar como sea y encomendar una tan importante misión a nuestro formante capitán Mario ¿estás de acuerdo a la tripulación? de acuerdo bien buena idea buena idea muy bien de acuerdo bien decidido trae bombar adelante Mario pero lo vamos a dejar vamos a ir a buscar a bombar en el otro capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a historias de terror con un con willy garby 7 na y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau